Gracias compañeros, y a ustedes no les cambien porque al regresar tendremos las declaraciones de Miguel El Pío Herrera justo tras su salida del Club Tigres, o le llamaremos excusas. Regresamos con más, derrumba al campeonato. Ustedes creen. Oigan, no le cambien porque al regresar estaremos hablando de las que no nos han decepcionado. Y es que estamos hablando de las chicas de Tigres Femenil que estarían a punto de llevarse su quinto título de la Liga Femenil ante el Equipo de la América. Y para ello, también les recuerdo que tenemos boletos. Aún no les puedo decir de qué manera se lo pueden llevar, pero estén muy al pendiente. Vamos a marcar una breve pausa y regresamos con más aquí en Rumbo al Campeonato. ¡Viene la triste palabra! ¡Viene la triste palabra! ¡Viene la triste palabra! El día de hoy realizaremos una serie de estiramientos para evitar dolores y realizarlos antes o el término de cada entrenamiento. Este primero es súper sencillo. Vamos a estirar uno de nuestros brazos y haciendo presión hacia adentro de nuestro cuerpo con el brazo contrario, ayudamos a jalarlo. Ahora pasamos a estirarnos hacia arriba. Colocamos nuestros pies en puntas, ligeramente separados, y estiramos nuestros brazos hacia la parte de arriba, lo más que podamos, aguantamos. Lo puedes intercalar en subir y bajar puntas, subir y bajar puntas, pero nuestros brazos siempre extendidos. Lo puedes intercalar con su similar estirándote hacia el frente con nuestros pies más abiertos y la espalda completamente recta. Pasamos ahora a estirar el tríceps. Con nuestro codo flexionado colocamos nuestro brazo por detrás de la cabeza y con el brazo contrario lo jalamos. Podemos mantener esta posición durante unos de 10 a 20 segundos y cambiamos de brazo. Ahora pasemos a estirar nuestras piernas. Vamos a bajar hasta tratar de alcanzar la punta de nuestros pies, cuidando que nuestras piernas estén completamente estiradas, es decir, sin flexionar. Si a la primera no logras bajar tanto, no te preocupes, lo lograrás con la constancia. Ahora abrimos más el compás y de igual manera vamos a tratar de alcanzar el suelo. Imaginémonos que tenemos cuatro. Tocamos una pierna, un punto, dos puntos y llegamos a la otra. También nuestro trabajo lo puedes realizar de 10 a 20 segundos. Recuerda, las piernas son estiradas y sin flexionar. Ya que estamos en esa posición podemos realizar su similar involucrando más la espalda. Nuestras piernas abiertas, espalda recta, brazos estirados e imaginamos tres puntos de afuera hacia adentro. Este estiramiento es delicioso para las piernas. Trata de aguantar al menos 10 segundos en cada pierna. Aquí también involucramos el equilibrio, así es que si la primera no te sale, no te preocupes, lo lograrás con la práctica. Y por último, uno de mis favoritos para relajar nuestro cuello. Estos ejercicios también los puedes realizar luego de una larga jornada de trabajo en tu casa u oficina. Cerramos con movimientos circulares hacia un lado y hacia el otro. Sin duda te ayudarán a eliminar mucha tensión muscular. Espero te sean de utilidad. Nosotros nos vemos a la próxima. ¡Gracias!